¿Qué es lo que buscamos con un paciente que tiene una ostomía? Bueno, lo que buscamos con un paciente que tiene una ostomía es darle educación para que su calidad de vida no decaiga. O sea, ¿qué queremos? Primero, que ellos asuman que tienen una ostomía que le va a permitir darles calidad de vida. Segundo, tener un buen aseo en el manejo de la ostomía y un manejo de una buena alimentación lo que les va a dar una muy buena calidad de vida.